Ay ay, over did it. Lo hice demasiado. ¿Dónde están los aliados que podrían ir por el otro lado? A ver, a ver, Dede. Dede, Dede, Dede. Te hiciste ver antes de hacerte daño. Ese tigre. Ese tigre que está en tierra de nadie. Apuntando al cielo. Sí, sí, my teammate there. Aiming at the horizon. Chilling out at the base. While everybody's blowing up somewhere else. Ese disparo estaba demasiado campeón. Por suerte llegamos a verlo. Bueno, técnicamente ninguno de los dos debería dañarse, pero bueno, funcionó. ¿En serio que tu tanque dispara bien rápido? Super fast shots. Yeah, too bad the other teammates are with the worst tango possible. And don't forget our teammates here looking at the horizon. Enjoying the view. Nuestro amigo aquí, Dede, está mirando el horizonte. No nos olvidemos de él. Está disfrutando el horizonte. Los otros dos están cubiertos, pero desde donde están no pueden dispararle a casi nada. No te olvides, mira, mira. Y no nos olvidemos de Teddy. Teddy es el más campeón de nuestro equipo. Dijo, ¿para qué pelear si puedo ver el horizonte? El horizonte. Y claramente sí se movió al principio, porque obviamente no empiezas en esa posición. Lo está haciendo a propósito. Está mirando el horizonte. Va a ser la típica de esperar hasta que se acabe el tiempo. Los enemigos están buscando. Pero quizás no lo encuentren. Porque quién sería tan loco de quedarse mirando el horizonte. Dale. We'll see Teddy's demise here, watching the horizon. Hopefully he lived a good life there.